La cuestión es el señor Marlaska. Marlaska, claro. Marlaska, muchos intuíamos, sospechábamos que Delsi Rodríguez efectivamente había pisado sobre el español. La cuestión de las maletas, alguna vez espero que se explique, cuántas eran 50 maletas, tengo entendido, en fin. Que nos expliquen qué pasó con aquellas maletas, pero la cuestión es que la fotografía que has enseñado del mundo demuestra, porque es una fotografía que demuestra que estaba pisando territorio español. Y por lo tanto, varias veces el señor Marlaska ha mentido en sede parlamentaria. Y ahí la gravedad de ocultar mentiras sabiendas en sede parlamentaria. Nos hablan de que en ese transcurso que hizo Delsi Rodríguez tuvo una escolta policial. Marga yo la apuntaba muy bien, o la policía de motu propio, que no se lo cree nadie. Ha dispuesto esa escolta, o esa escolta estaba organizada y ordenada por alguien. Yo lo que me pregunto es, después de todas esas reprobaciones, después de todos los casos oscuros que ha estado Marlaska, es una persona que se le mantiene a toda costa. ¿Qué hay detrás de esta persona para que se le mantenga después de las reprobaciones y después de todas las circunstancias tan oscuras en las que se ve envuelto? A mí me gustaría que me lo explicaran, sinceramente.